para mis sol géminis si vemos mis geminianos arriba de ustedes no hay nada ya para el eclipse de esta habrá salido de arriba de géminis pero si tendrán una interacción importante en la casa de la sociedad y su regente que es mercurio está retrogrado en aries y impactando al eclipse o impactado por el eclipse y quirón ahí abrazado a mercurio los contactos de mercurio van a ser con sol con luna y con quirón el que mercurio esté tocando estos aspectos déjenme ver si eso es el que mercurio tenga estos aspectos habla de heridas importantes que hay que reparar amigos mercurio está retrogrado y empieza a buscar para atrás la ventaja es que este eclipse es impactado por júpiter y mercurio puede ser la herida que ya no tolero y no soporto o el quirófano es el quirón el quirófano que llega a sanar heridas utilicemos este eclipse como esa necesidad de sanar heridas de dejar el pasado atrás y de empezar en una nueva conexión con dios y en una nueva conexión de comunicación inicios en las relaciones con la sociedad porque porque ustedes quedan gobernando la casa 11 así que esto les trae a ustedes un comienzo una nueva apreciación de las relaciones del amor de las amistades de cómo creo dinero o cómo interactúo en ese punto profesional sociedad y de dejar heridas atrás es un inicio y cómo conecto desde una perspectiva social con dios o como ayudo o como doy la mano o como me la dan pero es importante una nueva filosofía de vida y un nuevo emprendimiento para toda mi gente bella de Géminis hay que meditar es una gran introspección hay que ver las heridas que tenemos sanar esas heridas y usar nuestros conocimientos para ayudar y dar la mano de los otros y ustedes estarán ayudando a muchos recuerden que este eclipse es algo nuevo que no sabemos y es una perspectiva social les deseo lo mejor del mundo y que esta etapa sea abundante llena de amor de progreso de éxito y de salud buena suerte para todos ustedes si quieres una consulta astral conmigo que yo personalmente lea y estudio tu mapa astral y te lo explique puedes ir a mi website mira tus estrellas puntocom y visitar el botón tienda ahí están todas las consultas astrales que ofrecemos si debo informarte que en este momento para adquirir una cita podría haber un tiempo de espera superior a seis meses si necesitas una consulta astral de emergencia la única opción que tenemos es la consulta astral express que ésta sería en los próximos siete días después de tu compra en horarios extremos o muy temprano la mañana o al final del día mira tus estrellas puntocom botón tienda